El país requiere de empresas públicas eficientes, eficaces y competitivas. Te invito a formar parte de la Alta Dirección Pública para dirigir con conocimientos y competencia el talento humano, las finanzas públicas, el marketing, los principales fundamentos que demanda liderar empresas públicas nacionales y seccionales, que brinden servicios de la máxima calidad para el desarrollo integral de toda la ciudadanía. Matricúrate en la Maestría de Gerencia de Empresas Públicas. Esta es la última convocatoria en que implementaremos aulas virtuales para beneficio de los postulantes de todo el país. Tenemos grupos limitados. ¡Apresúrate! ¡Apresúrate!